¡Suscríbete al canal! Gracias por poder saludarlas. Mi nombre es Glenda Adalolio, yo soy de Costa Rica y actualmente sirvo al Señor con el Ministerio Palabra de Vida en México. Y bueno, en este tiempo quisiera compartirles un poquito acerca de la decisión más importante que he tomado en mi vida. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿cuál es la decisión más importante? ¿Será dónde vivir, irse a vivir a México o algo así? Pues no. Bueno, les cuento. Como les dije, yo nací en Costa Rica en una familia cristiana. Estaba acostumbrada a ir a la iglesia cada domingo y hacer todos los rituales correspondientes a la religión, ¿verdad? Entonces yo sabía, pues, cómo era cada cosa. Y bueno, llegué a pensar que esas cosas son las que me acercaban a Dios y que esas cosas eran las que podían llevarme al cielo. Bueno, pues resulta que en mi adolescencia me invitaron a un campamento. ¡Guau! Era un campamento muy bonito, muy dinámico. Un campamento del Ministerio de Palabra de Vida. Y estando en ese campamento se acercó conmigo una consejera y me preguntó. Me dijo, mira, dime una cosa, si tú mueras hoy, ¿a dónde vas a ir? Y esa fue la pregunta del millón porque yo estaba, pues, casi convencida de que no iba a ir al cielo. Así que cuando ella me hizo esa pregunta, mi respuesta fue, yo soy hija de pastor y voy a la iglesia y hago muchas cosas. Entonces, tratando de justificar mi salvación por lo que yo podía hacer. Y ella solo me miró y me dijo, ah, muy bien, pero si te mueres hoy, ¿a dónde te vas? Ahí entró en mi corazón la gran duda. Yo dije, pues, no sé. La verdad es que no sé. Pero sí sabía. En lo profundo de mi corazón entendía que yo no era lo suficientemente buena como para poder ir al cielo. Más allá de todo lo que hacía, cada domingo en la iglesia. Bueno, esta persona se sentó conmigo y me explicó. Me explicó qué era lo que estaba sucediendo. ¿Sabes qué entendí? Y quiero, pues, contarte así brevemente lo que yo pude entender en ese momento. Entendí que era pecadora. Que mi pecado me separa de Dios. La Biblia dice en Romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice que la paga del pecado es muerte. ¿Qué significa esto? Que en el momento en que nosotros pecamos, estamos separados de Dios. ¿Separados de Él? ¿Por qué? Porque Él es santo. Y nosotros no podemos llegar a Dios si hemos pecado. Si tú has pecado una sola vez en la vida, que eso no es cierto, no puedes acercarte a Dios. No puedes llegar a Él. Por más que quieras, aunque vayas a la iglesia, aunque hagas todas las cosas buenas que te puedas imaginar, no vas a poder acercarte a Dios. Bueno, ahí ya quedé convencida de que al cielo yo no iba a poder llegar porque entendí que era pecadora. Pero ¿sabes qué fue lo más bonito de esto? Fue entender que sí, que yo no podía llegar a Dios, pero que Dios había llegado a mí. ¿Cómo? Enviando a su Hijo Jesucristo para morir en mi lugar. ¿Y esto qué significa? Pues muchas celebramos, ¿no? Semana Santa y muchas cosas más. Y vemos a Jesús muriendo en la cruz. Y fue entender que porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, al único, para que todo aquel que Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Sabes qué fue lo que Dios hizo? Dios pagó el precio por mi pecado. A través de su Hijo Jesucristo. Cristo vino a la tierra para morir en mi lugar. Porque esa cruz es lo que decía el versículo de Romanos que les decía, la paga del pecado es muerte. Jesús murió en mi lugar para que yo pudiera ser salva. Ahora, ¿cómo es eso, no? Y ahora, ¿cómo funciona? Dice que Jesús vino y pagó el precio en mi lugar. Y dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesús vino, ¿para qué? Para pagar el precio. Pero, ¿cuál es la parte que me toca a mí? Es poder creer en Él, entender que Él pagó el precio en mi lugar, que Él pagó el precio por mi pecado, y aceptar ese regalo de salvación. Porque por gracia soy salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es entender que Dios pagó por mí, y que yo solamente tengo que estar dispuesta a aceptar ese regalo. El regalo de la salvación. ¿Sabes? Ese día, yo tomé la decisión más importante de mi vida. Fue cambiar mi destino eterno. Mi destino en ese momento no era el cielo, era el infierno. ¿Por qué? Por la paga de mi pecado. Pero yo entendí que yo no podía salvarme a mí misma. Que mi condición era alejada de Dios totalmente por el pecado, pero que Cristo había venido a pagar el precio en mi lugar. Lo acepté en mi corazón, entendiendo que Él pagó el precio, que su sangre limpió a mi corazón. Dice, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y acepté el regalo, el regalo de la salvación. Porque Él no solo murió, Él resucitó y venció al pecado. Hoy puede ser el día de salvación para ti también. Dios te está buscando. No dejes pasar un día más sin tomar la decisión más importante de tu vida. Que Dios te bendiga.